¡Gracias, chau, 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 chau! ¡Gracias, chau, 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 chau! ¡Listo, juez! ¡Listo, juez! ¿En qué momento te diste cuenta que había que parar? ¿Si es que hubo un momento o fue, como decía Chicho, de a poquito, de a poquito se fue sumando? Cuando uno ya está en la cornisa jugando, digamos, ya con la posibilidad de decir quiero llegar a ser un adulto mayor o quiero terminar como uno más de la lista, que le gana la enfermedad porque lo decide un superior. Me parece que no está bien. Capaz que quede loca esta nota, ¿eh? Ojo, yo soy consciente que esta nota va a quedar como un loco. Pero los locos somos personas que somos diferentes, somos capaces. Te vi recién en el escenario, viviéndolo de una manera y mirando al público, cantando tus canciones como obviamente son también de ellos. ¿Te va a ser difícil alejarte de esos momentos o no? La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, mi hermano desapareció de un día para el otro. Yo prefiero desaparecer yo para tratar de volver en algún momento y que la gente vuelva a escuchar mi música. ¿Cómo va a continuar todo ahora, pasando limpio? ¿Terminas ahora recitar estos compromisos? Después, ¿qué haces? Y... Vamos a la cancha. Vamos, vamos, invitame, vamos a la cancha. No hay ningún drama. Sí, quiero ser un humano normal, quiero salir a disfrutar, poder ir al kiosco, poder ir a shopping, poder disfrutar de mi familia, de mi hija, de las personas que tengo cerca, de mis amistades que hoy no puedo compartir con ellas por una situación de que yo trabajo el fin de semana, yo trabajo durante la semana. Se complica, se complica tener amigos, se complica tener la familia, se complica tener vida. Porque le entregás al público, pero son 23 años y cuando te das cuenta decís, ¿y yo qué? ¿Dónde está lo mío? Siempre fracasé en el amor, fracasé con las amistades, fracasé con las cosas que uno realmente necesita para vivir. Quiero tranquilidad, paz y vivir como cualquier ser humano. 6 y 20 de la mañana, ¿no? Acaba de tocar, tesora y quiero... Nada, acaba de hablar y no estás ni borracho, ni drogado, ni mucho menos, viste que hay mucha esa fantasía. Nada, quería remarcarlo. Olvidate, loco. Nuestra droga es ahí, en esas tablas. Esa es nuestra adicción. Preguntale a cualquier artista. Somos adictos a la música. Un Juliás es bueno, con el corazón abierto. No puedo dejar de pensar en su canción Soy. Sí. No puedo dejar de pensar en esa letra. Siento que grafica claramente todo lo que nos está diciendo. Cuando dice, soy la más perfecta imperfección. Soy mal amante, buen artista. Tiene un montón de frases que claramente grafican este Ulises que estamos viendo. Lo pinta. Digo, después, digo, búsquenme la canción porque por favor quiero que me la diga Héctor porque no saben lo que es. Digo, lo estaba leyendo mientras escuchaba la nota y se me eriza la piel. Y te digo, te amé con escuchar también otras canciones. Viste, habló del amor. Habló de algo que realmente... Y se fracasé en el amor, dijo. Por eso, y la letra dice, dice, soy mal amante y buen artista, ¿entendés? Yo te dije el otro día. La chica, ¿cómo era la última? Rocío Pardo. Rocío Pardo. ¿Vos sabés que a mí me dijeron eso? Él hizo un clic a partir de ahí. A mí, mucha gente en Instagram me decía eso, y un periodista de Córdoba es mejor lo mismo que Rocío Pardo, fue un antes y un después en su vida y sobre todo también teniendo en cuenta de cómo le fue y qué es lo que él tenía que tomar la decisión que no pudo hacerlo y se separó. Y Rocío fue una... Y Rocío fue una... No sé, no sé, no sé, porque yo la conocí nada más en el bailando. No, Rocío fue una novia distinta, digamos, ¿no? De la que él tuvo siempre. ¿Pero por qué distinta? Porque no lo vivió... Porque Rocío tiene su propia vida. Sí. Entonces Rocío le dijo, ¿me querés acompañar? Acompañame, querés venir bailando, vení. Claro. No se quedó esperando o ella atrás de la artista. La separación a él no lo angustió y no lo puso en el jaque. Sí, para mí sí. Por eso digo, porque también tiene que ver tal vez con esto de la vida, de que no pudo construir. Y también porque Rocío sigue eligiendo su vida, tiene otro concepto. Antes se rodeaban por ahí tal vez de chicas que iban todo el tiempo atrás de él. Raro. Claro, y se acomodaban a él, a su horario, a todo. Me parece más importante que... Ahora, sí, pero igual es fuerte la nota que te dio, porque pensemos en contexto. Digo, hay que abrir el corazón en un camarín a las seis y media de la mañana. Por eso lo remarqué, por eso lo remarqué. Pero hoy habla del hermano, también, yo digo, es imposible no hacer ese paralelismo, ¿no? Porque también, yo me acuerdo que, digo, en esas notas de... ¿Se acuerdan que yo les conté que un día abrió un estudio mayor, que llegó él de madrugada y también empezaba a hablar cosas muy profundas?